Público de Expresa TV, gracias por estarnos acompañando en este día y sobre todo, bueno, pues también tengo la fortuna el día de hoy de que se encuentre con nosotros Gustavo de Hoyos Walter, a quien yo le agradezco enormemente el que el día de hoy nos está acompañando, por supuesto, pues en esta que es su casa. Gracias Berenice, un gran gusto estar aquí contigo, tener la oportunidad de dialogar con toda la audiencia de la región y listo para enteblar este diálogo sobre los temas que nos interesan, que son los temas de nuestro país y de la región. Y antes justamente de pues ya estar platicando acerca de estos temas, quisiera también pues platicarle un poquito a nuestro auditorio acerca de usted. Usted es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y Administración de Empresas por el CETIS Universidad, también funge como Director General de la Empresa de Servicios Legales de Hoyos y Avilés con operación multiregional en México y participa en empresas de proveeduría industrial, comercialización de activos financieros, infraestructura urbana y servicios de hospitalidad. Fue presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana de 2016 a 2020. Esto, entre muchas otras actividades, por supuesto, que lo han llevado pues hasta el día de hoy, donde estamos justamente, como usted lo menciona, a platicar de estos temas tan importantes que el día de hoy también visita el municipio por una razón en específico. Platíquenos también, primeramente, acerca de esta conferencia, el acercamiento que tuvo también pues con parte del empresariado celayense. Sí, muy contento, Berenice, porque empecé esta semana teniendo un diálogo. Me invitó el Consejo Coordinador Empresarial y ahí tuvimos la oportunidad de platicar con empresarios, pero también con representantes de la sociedad civil sobre los retos que hoy enfrenta nuestro país. Y sobre todo, darnos cuenta, porque ese es el mensaje que yo traté de compartir, de que hoy es sin duda el tiempo de los ciudadanos. Es el tiempo de que ante los problemas que nos aquejan, pero también para las oportunidades que tenemos como comunidad, los ciudadanos, no solamente los políticos, demos un paso adelante. Yo lo he dado recientemente, les compartía en la conferencia de que recientemente anuncié mi intención de contender por la candidatura presidencial. Pero así como yo lo he hecho en esta circunstancia, el mensaje que vine a traerles es la importancia de que cada quien en su trinchera nos responsabilicemos por lo que es de todos, por el bien común. Y yo creo que en esta región hay una larga tradición de personas comprometidas en las causas que van desde combatir la inseguridad, trabajar en favor de la educación, en favor de los derechos de las mujeres, en favor de las iniciativas empresariales. Hay mucho que se ha hecho, pero hay mucho más por hacer. Así es. Lo ha dicho, como usted lo menciona, en innumerables ocasiones y a partir también de que realizó este destape, por decirlo de alguna manera, también ahí a mediados de marzo, mencionaba justamente lo que ahorita dice, que es el tiempo de la ciudadanía. ¿Por qué nos corresponde ahora a los ciudadanos? ¿Por qué es nuestro tiempo? Porque en todo el país, yo cada semana estoy en dos o tres estados, escucho un hartazgo con todos los partidos políticos. La mayor parte de la ciudadanía no científica cabalmente con un partido. Y esto es natural porque hay muchos agravios en el camino. Yo lo que vengo explicando es que sí ocupamos a los partidos políticos, pero les hace falta sangre nueva. Le hace falta que personas que han estado en el liderazgo en estas distintas actividades de la sociedad civil, en esta circunstancia, demos un paso adelante y celebremos lo que yo le he llamado un nuevo acuerdo. Un nuevo acuerdo es que para que confiemos otra vez en los partidos políticos, tienen que abrirse de verdad. Tienen que abrirse en las candidaturas, tienen que abrirse en sus procesos de decisión, tienen que escuchar nuestra agenda. Yo me resisto a pensar que algo tan importante como nuestro futuro solamente se lo dejemos a los políticos profesionales. No se trata de hablar de unos u otros. Mi mensaje es de un nuevo entendimiento que nos permita trabajar juntos los que estamos en la sociedad civil y los que están en los partidos políticos. Así es. Hablaba justamente también acerca de una unión, de hacer un equipo. Y mencionaba que esto era con los partidos opositores, no solamente tres, sino cuatro. Así fue donde usted lo mencionó hace unos instantes en esta rueda de prensa. ¿Por qué busca este equipo, sobre todo estas acciones para ejercer? Bueno, pues, unas acciones mucho más positivas a favor de lo que está en busca, como bien lo indica la ciudadanía. Efectivamente, Berenice. Y déjame compartirle la audiencia. Yo respeto mucho a las personas que en el 2018 le dieron su voto de confianza, que no fueron pocas al entonces candidato López Obrador, hoy nuestro presidente. Sin embargo, creo que habemos millones que estamos decepcionados, tal vez no de su persona, sino de la mala gestión del gobierno de Morena. Y por eso, porque como yo escucho a personas en todo el país que quieren un cambio, lo que he venido señalando es que necesitamos que los cuatro partidos en oposición, no solamente tres, los cuatro, es decir, el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, pongan por delante el interés del país, tomen una propuesta ciudadana, nuestra agenda y se dediquen a competir para lograr la alternancia. Algo muy importante, no se trata, y yo creo que ya estamos hartos de una polarización, no se trata de decir que todo lo que pasó con este gobierno está mal, no se trata de atacar al presidente, lo que tenemos es que plantear, y es lo que yo estoy haciendo en todo el país, un camino distinto. Yo lo que sostengo es que en unidad el país tiene una gran oportunidad, una gran oportunidad de desarrollo para que a las personas que no han tenido oportunidades y sobre todo a la siguiente generación que se está formando hoy en día, tenga oportunidades de mejores trabajos, de mejores condiciones de bienestar. Hay cosas que tenemos que arreglar en el camino, una de ellas es desde luego la inseguridad, pero antes que cualquier otra cosa, tenemos que reconstituir la unión de los mexicanos. Así es. ¿Cuáles son las ideologías de Gustavo de Hoyos? Yo me defino, me dicen que si soy de centro, de izquierda, de derecha, bueno, hasta de ultraderecha, me han dicho. Y yo lo que les digo, a ver, por poner una etiqueta, me considero un liberal republicano. ¿Por qué me defino así? Sí, porque creo en la libertad individual, creo en el esfuerzo de las personas, creo en la capacidad que tenemos cada cual de construirnos un futuro con nuestro esfuerzo, también creo en los derechos sociales, que la persona que tiene menos oportunidades debe de gozar de los apoyos básicos en materia de salud, de educación, de vivienda, pero creo que los gobiernos tienen sí o sí que organizarse con base, no en un régimen autoritario, como hoy parece que se está manejando el actual. Yo lo que sostengo es que tenemos que fortalecer ese principio básico que es el régimen republicano. Suena muy adornada la palabra. ¿Qué significa que el poder no esté en una sola persona? Que haya división de poderes, que respetemos las decisiones de los legisladores cuando formulan leyes, cuando cuestionan el presupuesto, cuando no están de acuerdo con el presidente, y que también respetemos que hay un tercer poder, que es el poder judicial, que en caso de diferencias entre los poderes, o entre un poder público y los particulares, tiene la capacidad para discernir, para resolver una controversia. ¿En qué no estoy de acuerdo? ¿En que haya un pensamiento único? ¿No estoy de acuerdo en que el presidente sea el poseedor único de la verdad? ¿No estoy de acuerdo que se estigmatice, que se trate de presentar como traidores a la patria a los jueces o a las ministras, porque se animan a cumplir con su trabajo de defender las leyes? Es decir, podemos ser un país que sea muy progresista y al mismo tiempo podemos vivir en paz y en democracia. Le mencionaba yo ahorita sus ideologías. Bueno, pues en los partidos en los cuales también usted pretende, como dice, hacer este equipo, cada uno tiene sus propias ideologías. ¿Usted cómo va a conjuntar estas ideologías propias junto con las de cada partido en esta coalición? Mire, Berenice, yo creo que son tiempos de que los radicalismos queden de lado. Hoy el reto principal que tenemos es de construir una agenda donde estemos de acuerdo en lo esencial y los temas que nos dividen, que son a lo mejor polarizantes, los podemos dejar para otro momento. El mundo está lleno de ejemplos que cuando quienes piensan distintos ponen por delante los temas donde sí estamos de acuerdo, se puede construir mucho. ¿Qué creo que sí nos tiene que poner de acuerdo? Más allá de ideologías de partidos, más allá de si son de izquierda, de derecha, más allá de sus agravios. A ver, hay que resolver el tema de seguridad, eso no es de ideologías, es de poder vivir en paz. Tenemos que lograr que cualquier niño, niña, chico, chica, en cualquier región del estado de Guanajuato, de los estados vecinos, o en Baja California, donde yo soy, tenga acceso a educación de calidad. Eso no tiene que ver con ideologías. Tenemos que garantizar que si una persona requiere un tratamiento médico por un padecimiento crónico, o una mujer que va a la luz requiere una atención antes, durante el proceso de gestación, tenga la atención oportuna. Y tenemos que garantizar que un adulto mayor, que por la condición natural de la vida, que se empiece a enfermar, encuentre los medicamentos oportunos, el cuidado debido, eso está por arriba de ideologías. Creo que es más tiempo de encontrar fórmulas de solución, que este tipo, ¿cómo podemos decirlo?, de discusiones así, medias etéreas, medio medievales. Hay que ver cómo logramos que a la gente, en lo esencial, en lo que nos importa, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, obtenga lo que está buscando. ¿Qué es? Primero, vivir en paz. Segundo, tener oportunidades de trabajo, un trabajo bien remunerado, oportunidades para prosperar. Y tercero, tener servicios públicos de calidad. Toca un tema muy importante, el vivir en paz. Sin duda alguna, bueno, seguramente, pues usted también está al tanto acerca de este tema, el de la inseguridad, por la cual, pues no solamente está en el municipio de Celaya, sino también a nivel Estado. ¿Cómo podría usted combatir y ayudar en esas estrategias que mucho han hecho falta en cuanto a los temas de la seguridad? A ver, recuperar la seguridad tiene que ser una absoluta prioridad de los gobiernos. Se los dice alguien a quien le han puesto una pistola en la cabeza en una sucursal bancaria, se los dice alguien cuya mujer fue secuestrada y golpeada hasta que se escapó de sus plagiarios. Yo he vivido lo que significa ver cómo la vida se te ve en un momento y sentir la impotencia de que no hay una autoridad que te defienda. Lo que no podemos aceptar es que esta situación se normalice. Lo que no podemos permitir es que alguien de nuestra familia, de nuestros amigos, se vuelva una cifra más en las víctimas de la delincuencia. Me preocupa la seguridad la cotidiana, la que no esté en los periódicos. Me preocupa que todos los días se roben cientos de tanques o cilindros de gas y que eso sea una tragedia familiar porque para juntar para comprar el siguiente y llenarlo de gas implica a lo mejor no comer o no poder tener agua tibia o no poder cocinar durante un mes o dos meses. Me preocupa el joven que ya que empezó a trabajar consigue un crédito en una tienda de estas que dan financiamiento, se compra un celular y va caminando a su casa y alguna pandilla se lo quita, se queda con la deuda y sin el celular que además probablemente ahí se ayuda para estudiar, hace una serie de actividades. Me preocupa cuando un viernes o un sábado una persona que trabaja en una planta industrial recibe su pago de manera electrónica, llega un cajero, saca el producto de su trabajo de la semana y mientras espera el camión llega alguien y le quita todo lo que tiene. A ver, esa es la seguridad que no está en la gran estadística, que no están los periódicos pero estoy seguro que en la audiencia hay muchos por no decir todos que la han padecido muy de cerca. Me preocupa y me duele y ya dije hace un momento pues tengo un caso cercano en mi esposa la violencia contra las mujeres. Tengo la fortuna de que mi mujer logró escapar de sus captores pero pudo haber estado muerta y yo sé que en este país infortunadamente se ha vuelto el paraíso de los feminicidas, de los violadores, de las parejas violentas y lo que he señalado es que esto no puede ser así. Tiene que haber justicia que sí llegue, no que solamente sea para tapar la indignación del momento sino tiene esto que cambiar. Y finalmente tenemos que resolver el grave problema de la seguridad nacional. Mire, Berenice, yo ando por todo el país y estoy no cansado pero sí indignado que me diga un amigo que me está recibiendo en tal o cual ciudad de tal o cual estado. Oye, no podemos ir de esta ciudad a esta ciudad que es un retrayecto porque es muy peligroso. Vamos a hacer la vuelta por acá y vamos a hacer tres horas porque ahí hay un grupo y no hay quien te proteja. Estoy cansado que no pueda uno transitar aunque tengas un vehículo en buenas condiciones de noche porque no sabes si vas a llegar a tu destino. Estoy cansado de no poderles decir a mis hijos que tienen permiso para irse a una playa de repente con los amigos porque en el tránsito de la casa a ese lugar de recreo a lo mejor les quitan si les va bien el carro los relojes los teléfonos pero puede pasar algo más. ¿Por qué eso está ocurriendo en el país? Porque infortunadamente los gobiernos especialmente el gobierno federal y lo digo no de manera ideológica sino porque es el responsable ha permitido que los grupos delincuenciales vayan creciendo en su control del territorio. Yo lo que señalo es que cuando sea presidente no me va a temblar la mano para hacer cumplir la ley aunque me vaya la vida en eso porque de verdad no es posible que seamos víctimas que estemos plagiados en nuestro propio país en nuestras propias ciudades. Entonces afuera queda totalmente esta estrategia de abrazos no balazos. Los abrazos son para los hijos es para la esposa es para los amigos perdón pero no son para los delincuentes. De hecho cuando me dicen de divisiones en México yo digo que la única división que yo acepto es los que estamos dentro de la ley y los que están fuera de la ley. Esa es la única división que vamos a aceptar. Son los únicos dos bandos que tenemos que reconocer y los que estamos dentro de la ley los que somos respetuosos del Estado de Derecho los que respetamos la vida el patrimonio las libertades de otros tenemos que hacer absolutamente todo para que podamos seguir viviendo con esos derechos. Si hablamos también en cuanto a temas positivos bueno pues no es novedad también estas diferentes acciones que se han realizado sobre todo en temas de mentefactura en las cuales Guanajuato pues sin duda alguna es punta de lanza en muchas de estas diferentes acciones. Usted dice cuando yo sea presidente de México ¿qué podría hacer por Guanajuato? ¿Atraer muchas más inversiones de las que ya tenemos en este momento un desarrollo económico todavía mayor? Me encanta Berenice que me des oportunidad de hablar de los temas que nos inspiran porque luego a veces el pesimismo nos puede inmovilizar miren en muchos sentidos Guanajuato y el Bajío es un ejemplo de lo que llamo el México ganador el México que logra preservar sus vocaciones ancestrales agrícolas ganaderas artesanales pero que logra reinventarse y con esto hacer crecer la economía mejorar las oportunidades de trabajo yo lo que les prometo que con sea presidente claro que voy a dedicar una buena parte de mi tiempo a recorrer las comunidades de todo el país donde no ha llegado el desarrollo ver cómo resolvemos lo esencial claro que hay que estar en las zonas más pobres de Guerrero de Oaxaca de Chiapas conozco muy bien el país desde muy chavo lo anduve recorriendo y ya en los últimos años como dirigente empresarial y ahora como activista y ahora como aspirante de candidato creanme conozco cada entidad y casi todas las regiones del país a detalle entiendo sus problemáticas pero también voy a andar como presidente en el mejor sentido de la palabra vendiendo a México vendiendo la gran oportunidad que tenemos como país hoy hay circunstancias en el mundo donde desde todos los puntos del orden se está volteando a ver a México por este fenómeno que le llaman en la industria el nurturing que no es otra cosa que estar cerca de la producción de los centros de consumo finales o de los centros de consumo industriales entonces si hoy un presidente se dedicara cuatro, cinco o seis días al mes a andar recorriendo el mundo no de vacaciones obviamente sino tocando las puertas para invitar a que inversiones vengan a México imagínense cuánta más industria de última generación podría establecerse en Guanajuato hay grandes empresas pero yo lo que aspiro es que un chavo o una chava que esté estudiando una carrera técnico profesional que está saliendo de la preparatoria que esté en una vocacional que sale de una ingeniería de un tecnológico del politécnico o una carrera de ciencias sociales el día que salga no tenga una sino que tenga tres, cuatro, cinco opciones y que puede elegir la mejor remunerada pero también que sea la industria que le interesa donde haya mayores oportunidades de desarrollo a final de cuentas traer inversión no es hacerles el juego a una empresa cuyo capital está en Nueva York o está en Londres de lo que se trata a final de cuentas es que cada ladrillo que se ponga cada planta que se levante cada posición de trabajo que se abra al fin del camino le genere a cada mexicano a cada mexicana dignidad porque aunque si ocupamos programas sociales eso no hay duda lo más importante lo que queremos todos a final de cuentas es un trabajo que nos permita con dignidad llevar una existencia decorosa llevar un ingreso a la familia y hoy México está ante una gran posibilidad créanmelo ante una gran posibilidad de crecer para todos y para todos se hablaba también que son tiempos de mujeres incluso hace unos meses Vicente Fox mencionó que el estado de Guanajuato será gobernado por una mujer al igual que también pues la presidencia de la república mexicana qué opinión tiene usted al respecto a ver celebro que en la vida pública del país haya cada vez más mujeres participando no creo que sea una decisión de género por decreto la que deba de definir qué tipo de persona tenemos en la presidencia o en la gubernatura a usted se ganó su lugar como conductora no porque fuera mujer sino por un esfuerzo competió seguramente contra otras mujeres y junto a otros caballeros y demostró por sus habilidades que era la mejor persona para estar ahí yo creo que ese ejemplo que es el suyo y es el de millones de mujeres es el que tenemos que aspirar que haya condiciones de igualdad para que en una circunstancia de esfuerzo no haya nada que le emite el desarrollo de las mujeres ahora tenemos sí en el cortísimo plazo que superar este tema de la brecha de género en materia salarial aquí le hablo a los amigos empresarios tenemos mucho que hacer porque desafortunadamente todavía hay muchas empresas en el país especialmente empresas medianas donde sí hay una diferenciación del ingreso en función del género aquí los empresarios si se los digo perdón que sea tan incisivo tenemos que garantizar que no haya ninguna distinción que no tenga que ver con la capacidad con el trabajo con los resultados nunca una cuestión de género en pocas palabras soy un déjeme decirlo así un fanático de la igualdad sustantiva no es una igualdad que nos tiene que enfrentar es una igualdad que tiene que partir el reconocimiento de que unos y otros tenemos un lugar muy importante que jugar en el destino de nuestro país hablábamos hace unos instantes del tema de la inseguridad de los temas más importantes pero también en cuanto a los temas de salud que estrategias podría seguir en este caso su gobierno si Berenice yo bueno he participado como empresario durante muchos años y ya me da mucho coraje cuando empresario perdón que lo diga de esa manera que mis trabajadores me dijeran que no les programaban a ellos o a sus familiares una intervención quirúrgica que era urgente y que se las programaban a seis meses me da mucho coraje que me dijeran que no pueden llegar porque no les habían surtido el medicamento me da mucho coraje que no puedan dejar a sus hijos en la guardería porque no había el presupuesto y había cerrado esos problemas que teníamos antes de 2018 yo no digo que hayan empezado se han acrecentado se perdió el seguro popular se perdieron las escuelas de tiempo completo que les daban tranquilidad a muchos padres y más de familia dejar a sus hijos se hizo un desastre con el suministro de medicamentos por no decir que ahora están comprando puros medicamentos viejitos obsoletos ya es hasta vencidos ¿qué es lo que yo propongo? a ver hay que reordenar de fondo el sistema de salud afortunadamente en Guanajuato es el mejor del país y no digo que esté perfecto pero imagínense es el mejor del país no les quiero platicar las tragedias de lugares donde son de los peores del país pero incluso aquí que es donde está mejor y hay números no es una opinión personal yo lo que sostengo es muy sencillo si en el sistema de salud pública hay un medicamento que no está una intervención que no se puede atender es responsabilidad del gobierno con recursos públicos que te puedas atender en la clínica o en el hospital privado no estoy en contra lo digo claramente en contra de los sistemas de salud pública creo en ellos hay que meterles mucho más dinero pero en el inter no podemos permitir que se mueran o que pasen a mala vida cientos de miles de personas hoy la salud es una tragedia en muchas familias en muchos hogares y yo lo que digo es que cuando sea presidente mientras que arreglamos y hay nuevos hospitales y lo demás salud privada optativa para el que la necesite ¿Qué sigue para Gustavo de Hoyos aparte de seguir por supuesto recorriendo el país? Bueno estoy muy entusiasmado porque apenas empecé el 13 de marzo hay otros que ahí traen ya como dos añitos este de querendones y en este plazo la verdad es que los números pero sobre todo lo que uno palpa en las ciudades en las calles me dicen que vamos por un buen camino es importante darse a conocer en cada rincón del país yo estoy trabajando 24-7 en ese propósito les pido a los que les gustan las redes sociales síganme estoy como Gustavo de Hoyos o G de Hoyos Walter en TikTok en Facebook en Instagram en YouTube en Twitter en Twitter no se diga en historias en todo les pido que me sigan para que conozcan más de mi trabajo de mi manera de pensar lo que yo pretendo Berenice es demostrar a los partidos políticos que en este tiempo es el tiempo de los ciudadanos y sobre todo demostrarles que la ciudadanía en lo general es más fácil que confíe en una persona que como usted o como yo y no es que sea malo venir de la política pero como que hay momentos donde queremos un aire nuevo yo he dado un paso adelante de todos los que están compitiendo por la presidencia fíjese bien de todos del lado del oficialismo las cocholatas y del lado de la oposición soy el único el único único que es de la sociedad civil entonces si por un lado tenemos allá cuatro oficialismo y otros 12 de la oposición 16 y un ciudadano yo creo que hay un lugar que nos corresponde yo le agradezco enormemente el que haya estado con nosotros Gustavo de Hoyos Walter bueno pues él es aspirante a la candidatura por la presidencia de la república y bueno pues esta es su casa por supuesto aquí estaremos siguiendo de cerca su trabajo su carrera estas diferentes propuestas donde bien lo indica pues es el tiempo de los ciudadanos muchísimas gracias muchas gracias y solo decirle a la audiencia téngalo muy presente ya nos toca gracias nosotros continuamos con mucho más aquí en Noticieros Expresa TV con mucho más